Hola, soy David Imprimo y hoy os voy a presentar nuestra Imprimo Laser LS Mini. La verdad es que estoy encantado con esta nueva incorporación a la familia Imprimo. Es una pasada, es una máquina de láser de CO2. Es compacta, es decir, lleva incorporado el refrigerador, lleva incorporado el soplador y lleva también incorporado el extractor en una única pieza. Es ideal para espacios más reducidos. Tenemos un formato de 50 x 30 y una potencia de láser de CO2 de 50W. Esto nos permite cortar y grabar metacrilato, madera e incluso grabar cristal. Como podéis ver, es una máquina compacta, ¿de acuerdo? Abrimos aquí. La verdad es que lleva incorporado ya el extractor, con lo cual todo el humo lo vamos a tener fuera de la láser. El área, ya os he comentado, son 50 x 30. Tenemos una boquilla de alta precisión con el soplador y un puntero láser para mejor centraje de las piezas. Y lo más importante de todo, es capaz de bajar la mesa de trabajo hasta ocho centímetros. Todo este espacio para poder poner objetos de hasta ocho centímetros de altura. Esto nos va a permitir poder grabar y cortar infinidad de piezas. Aquí tenemos las diferentes entradas, podemos conectarla por RJ45, mediante un USB o una salida para conectarla directamente al ordenador. Aquí tendremos la entrada del agua para el refrigerante y aquí tenemos la bomba de aspiración para eliminar el humo. Podemos trabajar desde un ordenador o trayendo el archivo simplemente en un pendrive. Lo ponemos aquí, en la ranura de flash disk, y seleccionamos el archivo y le damos a grabar en este caso. Esto ha sido una breve introducción a nuestra láser LS mini. La verdad es que es el complemento ideal para nuestras impresoras imprimo, en especial por el formato que tiene para nuestro imprimo mini baby. ¡Gracias!